Bueno, la verdad que tenemos un año, comenzamos un año muy intenso con actividades, adelantamos, modificamos el calendario, hemos avanzado mucho en las competencias internas, ya tenemos un campeón provincial nuevo, se jugó el campeonato provincial absoluto de la provincia porque se adelantó también la fecha de la semifinal argentina, teníamos que determinar quién iban a ser nuestros representantes y por lo cual tuvimos que hacer el provincial en una fecha que no es la habitual. Se consagró campeón provincial Jorge Luis Abba, que es el maestro FIDE de Puerto Madryn y la verdad que muy contento porque a pesar de su edad, el jugador más grande en actividad fuerte, pudo lograr el campeonato, así que la verdad muy contento. Ya comenzamos también con los circuitos de ajedrez infantil en lo que es Comodoro y El Valle, estamos tratando de a poquito de apuntar a lo que es el ajedrez de acá de la cordillera, tenemos algunos encuentros con algunas expresiones nuevas de jugadores que quieren reflotar el ajedrez de la cordillera, pero aún no hemos logrado hacerlo, así que estamos tratando desde la federación impulsar el ajedrez en la comarca. Así que trabajando bastante intenso y con un calendario bastante apretado porque tuvimos que modificar algunas cosas por cuestiones presupuestarias. Bien, y el ajedrez de los Evitas, sobre todo acá en la cordillera, ¿qué puedes decir? Nosotros con el ajedrez de los Evitas, este año lo va a tomar la federación como organización, no va a depender de Chubut Deportes, vamos a hacer una etapa local clasificatoria y el provincial directamente que se va a jugar en septiembre en la localidad de Gaiman. De ahí va a salir el campeón provincial que va a representar a Chubut en las semifinales argentinas de su categoría y van a salir también los campeones que van a representar a Chubut en el equipo provincial para los Juegos Nacionales Evita. Así que como que resumimos, antes teníamos dos competencias, ahora vamos a tener una sola, pero vamos a poder garantizar la participación de todos los chicos. ¿Está la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda practicar ajedrez para ciegos acá en la región? Estamos trabajando muy duro con eso, la verdad que estamos muy contentos porque tenemos un taller bastante activo en Comoró Rivadavia, tenemos un taller en Puerto Madryn, acá había iniciado un tallercito pero no pudimos mantenerlo, sobre todo por la falta de recurso humano. El acompañamiento, el ajedrez es bastante económico, no necesitamos mucho recurso económico para llegar al del taller, pero nos falta un poco de recurso humano y capacitado para esta nueva experiencia que es el ajedrez adaptado. De todas maneras, estamos impulsándolo, seguramente este año hemos mostrado una fecha del Gran Prix que organiza la Asociación de Ciegos Ajedrezistas Ciegos Unidos de Argentina, lo vamos a hacer, o estamos viendo sin Comodoro o en Radatili, para dar un poco de acompañamiento a este taller que está funcionando en Comodoro y también la buena noticia de que se vuelve a vivir a Puerto Madryn, se ha ido a vivir por su pareja a Buenos Aires, Carolina Cayo, y trae de la mano también a su pareja que es el actual campeón argentino que es José Luis López, así que vamos a tener el campeón masculino y el campeón femenino viviendo en Puerto Madryn, que ella también nos va a ayudar a recorrer la provincia, difundir la actividad del ajedrez adaptado, impulsarla y por supuesto llegar con el ajedrez a todos los sectores de la provincia.